Shadow, Shadow, Shadowbrick, Shadowbrick Hola Shadowers, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión les traigo un set que les va a encantar, ya que estamos en temporadas navideñas Sé que unos los van a pedir a los Reyes Magos o a Santa Claus, ya que está muy padre Es en base a una serie que está saliendo en Disney Plus que se llama The Mandalorian Me refiero a este set, que es el 75254 ATST, así que está muy padre, es de Mandalorian Vamos para allá Y bueno amigos, aquí tenemos el set 75254 ATST Rider Realmente es un vehículo que ya había salido anteriormente, pero con otras características Y las mismas dimensiones, así que bueno, quiero que vean el instructivo Es ese instructivo bastante gordito, vean ustedes, es un solo instructivo para todo el set Y está pues muy padre, en la parte de atrás les voy a enseñar la hoja trasera Para que vean un poco las minifiguras que muestra esta sección Que son las últimas de este año, vean ustedes Yo ya las tengo todas, pronto haré el review de todos los sets Para que ustedes se mantengan informados de todas las actualizaciones de Lego Star Wars Mi favorito son los sets, como siempre, esta sección está muy 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 padre Así es de que vamos a empezar con nuestro set 75254 Y quiero mostrar las figuras primero La primera figura es este Se puede decir que el personaje principal de la serie de Mandalorian de Disney No sé si ustedes ya la vieron, pero no quiero dar muchos spoilers Así es de que no voy a explicar ni profundizar la historia de cada personaje Si no, no lo van a ver Pero solo puedo decirles que está sensacional O sea, realmente es una serie que me gustó mucho Incluso podría decir que está mucho mejor hecha que algunas de las nuevas películas de Star Wars Que muchos se han quejado Ya que tiene esos toques que tenían las películas antiguas Con la nueva tecnología Así es de que mezcla perfectamente los dos universos Y siento que a todos los fans de Star Wars Les va a gustar esta serie de Mandalorian Donde sale este personaje Y explica, por ejemplo, los Buddy Hunters Que es lo que buscan, quienes les pagan Con qué tipo de moneda Y como pueden ver se parece mucho a Jango Fett O Bubba Fett Uno de los principales personajes de Star Wars Que todos conocemos a lo largo de Pues sí, tanto de las primeras películas como de las secuelas Entonces, como ven esta figura de Mandalorian Yo creo que está excelente Está sensacional Voy a prender un poco la luz A ver si ustedes lo ven mejor Sí, ¿no? Creo que se ven mucho mejor los detalles Como era de día, no había prendido la luz Pero creo que se ve un poco mejor el pecho ¿Cómo ven ustedes? Bueno, está sensacional La parte del arma está un poco larga Yo lo sé Pero se parece muchísimo al personaje Bueno, al que saca el personaje de Mandalorian En esta serie de Disney Plus Muchos me han preguntado Oye, ¿dónde veo la serie de Disney Plus? Ahora solamente la pueden ver en ese canal En Disney Plus Y después llegará a otras plataformas Pero, bueno El rifle se parece muchísimo Al de la serie de Mandalorian Aunque, si ustedes me lo preguntan Yo lo siento que es muy grande Para la minifigura O sea, yo siempre les digo la verdad Esta figura tiene un Para mí un 9.5 Yo le cambiaría un poco el arma Que fuera quizás un arma exclusiva Que se pareciera Pero un poco más corta Pero aún así Me encanta la figura Y el arma, ¿no? Vean ustedes la capa Que es muy diferente A las otras capas de Star Wars Ya que este es recta Tiene un corte recto No de campana Y bueno, si le quito el casco Pueden ver Que la cara Es totalmente negra No tiene ningún detalle Ya que no han Develado aún La identidad De este personaje De Mandalorian, ¿no? Vamos con la siguiente Minifigura Vean ustedes Es Karadun Esta figura Que también sale En la serie de Mandalorian Tiene también Mucho detalle En el pecho Y sobre todo En las piernas Ahí pueden ver El color azul Y el color plateado Que muestran Algunos vivos De la figura Y si le dan la vuelta Pues tiene Los mismos Como tipo Armadura de metal En la ropa Está muy muy padre Y si le quito el cabello Pueden observar Que de la parte de atrás Tiene otra expresión Esa expresión No me gusta mucho En la cara De los personajes femeninos Prefiero esta Que está sonriendo Pero bueno Ustedes Es a su gusto También tiene un arma Muy grande Como de Buddy Hunter Ya que este Es un rifle De alto alcance De francotirador Con una mirilla De silenciador ¿No? Se puede decir Y otra arma pequeña En la otra mano Así que está muy padre Esta minifigura también Vamos con la siguiente Minifigura Que es un Platonian Raider Miren ustedes Está súper súper padre Ya que esta hombrera Yo se las había visto A otros personajes Pero ninguno de Star Wars Es la primera vez Que un personaje de Star Wars Muestra a esta hombrera Y si le quitamos el casco Vemos que no tiene Otra expresión facial Solo tiene una Pero está muy muy padre Parece como una especie De orco Se parece mucho A los que han salido En The Hobbit O El Señor de los Anillos Así que bueno Está padrísimo A mí me encanta Vamos con la siguiente Minifigura Que es otro Platonian Raider Miren ustedes Básicamente Es exactamente Lo mismo Pero con el casco Partido Y sin la hombrera ¿No? Parece que es la misma figura Pero pues tiene Algunos cambios Y ya con esos cambios Ya es una figura Diferente Y exclusiva ¿No? Que nunca había salido Lo que me gusta De este set Es que las cuatro Minifiguras Son exclusivas Y eso lo hace Como de mayor valor A mi gusto ¿No? Los colores Están muy padres Combina mucho El pantalón verde Con La sudadera Que tiene en color Café Y los detalles Por ejemplo Aquí de su bolsillo Me gustaron mucho Si lo alcanzan A ver Ya en el cinturón Y esa cara Con los colmillos Pues también está Muy muy increíble ¿No? Así que vamos Con la nave Quiero que vean La nave Como se abre Por ejemplo Ahí cabe Perfectamente La figura Y el detalle Que tiene La pantalla Está sensacional Amigos Vamos a intentar Poner aquí Un Un personaje Por ejemplo Este guardia Platoniano Para que ustedes Puedan ver Como queda Ya subido Lo pueden poner También O sea Lo pueden poner Tanto aquí ¿Me vieron? O si no les gusta Lo pueden poner Parado En la parte de adelante Que también Queda bastante bien Bueno Es a su gusto ¿No? Lo pueden poner ahí Y está Sumamente padre ¿Ven ustedes? Ahí tiene como Un asientito Y lo pueden poner También ahí Se es recargado Y se ve Súper Súper bien Solo cabe Una figura Aquí adentro Y si le cerramos Bueno Está muy muy padre Esta minifigura Esta minifigura Esta nave Ya habíamos visto Otros ATST En otros sets De Lego Pero totalmente grises Y este tiene Unos colores Que llaman muchísimo La atención Y sobre todo Que es exactamente Como el que sale En la serie Yo llevo tres capítulos Vistos Hoy veo el número Cuatro Y que les puedo decir Es una serie Que me encanta La de Mandalorian Se la recomiendo Al cien por ciento Vean ustedes Aquí tiene un mecanismo Que cuando lo giran Gira como esta torreta Y pueden hacer Como disparar Está muy 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 padre Las piernas también Se mueven bastante bien Pueden moverlas Hacia adelante O hacia atrás Y estas mangueras Que tiene aquí Son hechas con látigos Tipo el de la gatuela Pero está súper padre Si aparentan ser Los El cableado Que tiene por la parte De abajo Y los pies Bueno Tiene muchísimo detalle Ya saben que yo No soy muy fan De los stickers No me encanta Como queda con stickers Este tiene Muchísimos Muchísimos stickers Son las calcomanías Me refiero a todas estas Lego los puede hacer mejor Puede imprimir las piezas A mi gusto Ya que tiene Mucho dinero Y estos sets No son para nada baratos Este al menos Cuesta 69 euros Aquí en España Lo que sería Aproximadamente Unos 1400 pesos En México Y pues es bastante ¿No? Bastante dinero Es una Una vara perdida Y también tiene Estos disparadores En la parte de atrás Vean ustedes De frente Que pueden activar Con este sensor Ahora voy a disparar uno Solo lo aprietan Y sale disparado Así es de que Está muy padre Yo se lo recomiendo Mucho Es un set Que vale la pena Si tú no tienes Esta nave Ya que está bonita Para exhibirla En tu colección Va a quedar Excelente Si aún no tienes Ningún modelo De esta nave Yo te recomiendo Esta Ya que Estos vivos En color rojo En color rojo Con el café Siento que se ven Muy interesantes La otra Es toda plana Toda en color Gris La que había salido Anteriormente Pero no sé A mí me gusta Me gusta que tenga colores La hace ver como Más vivo Más brilloso Y creo que destacará Muchísimo En su colección De Star Wars Si ustedes ya tienen La nave anterior Pues no les recomiendo Mucho que compren Este set Ya que es exactamente Lo mismo Van a tener Exactamente Los mismos El mismo funcionamiento Que el anterior Así de que les recomiendo Que compren mejor Las minifiguras Que están Sensacionales Así de que Bueno Shadowers No olviden suscribirse A mi canal Activar la campanita En Facebook Estoy como Lego en Español Coleccionistas y Fans Y en Instagram Como Shadowbrick Lego Otra cosa Es importante Que siempre le den Me gusta Al video Para saber Que les ha gustado Y seguir haciendo Reviews De este tipo Si quieren ver Algún otro review De otro tipo De otro set O de otras características Por favor Pónganme en los comentarios Y también pongan Que van a pedir A Santa Claus O en esta Navidad Ya que es importante Para que les pueda dar Mis recomendaciones Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick